Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Los panteones solos, desolados, el abandono de los muertos. Cada vez veo más solo el campo santo. La gente corre en estos días, siempre está corriendo, ya no quiere recordar a sus muertos. Al olvidarlos, también huyen de la idea de su propia muerte, esconden de esa realidad, porque las da miedo, asco. Cada tumba es una negación, más cuando está sola, cuando no tiene flores, cuando nadie la limpia. Es una negación. Alguien se niega a ver su futuro, y prefiere seguir corriendo. No sabe que lo único que le espera, es una tumba olvidada, en un panteón solo. Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo, y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!